Los 7 mejores cargadores de Play 5, descubre el que mejor se adapta a tus necesidades. He estado usando el Remoto Battery, cargador para mando de PS4 inalámbrico durante un tiempo y estoy muy contento con el producto. Me encanta que sea un cargador portátil, sin cables, por lo que es muy fácil de transportar. El cargador me da más de 12 horas de autonomía, lo que me permite jugar mientras carga. Estoy muy impresionado con la duración de la batería, ya que me ha durado mucho tiempo. En general, estoy muy satisfecho con el Remoto Battery, cargador para mando de PS4 inalámbrico y lo recomendaría a otros usuarios. Acabo de comprar el Remoto Battery para PS5, cargador inalámbrico para mando PS5, DualSense, juega mientras cargas. Estoy muy contento con la compra. El producto es muy práctico y fácil de usar. El diseño es moderno y elegante, perfecto para mi consola PS5. El cargador inalámbrico es muy rápido y eficiente. Me encanta que pueda jugar mientras carga la batería, sin tener que preocuparme de que se me acabe la batería. El producto es de buena calidad y es duradero. Estoy muy satisfecho con mi compra. Lo recomiendo. He comprado el cargador rápido Dual Power A para dos mandos inalámbricos DualSense de Sony PlayStation 5. Estoy muy contento con el producto. Es una estación de carga doble con un diseño elegante y moderno. Los mandos se cargan rápidamente y tienen una excelente duración de la batería. El cargador también es fácil de usar, simplemente conecto los mandos a la estación y los carga. Estoy muy contento con mi compra, y lo recomiendo a otros jugadores de PlayStation 5. Recientemente compré el Oivo cargador mando PS5 para mi PlayStation 5 DualSense. Estoy muy contento con la compra. El cargador es muy práctico y es fácil de usar. Viene con dos tipos de cables, lo que me permite cargar dos mandos al mismo tiempo. Además, la base de carga es muy resistente y segura. El cargador también es muy rápido, lo que significa que puedo jugar con mis mandos cargados en menos de dos horas. Estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomiendo a otros jugadores de PS5. Acabo de comprar el Oivo cargador para mandos PS5 con adaptador y estoy muy contento con él. Es una estación de recarga de 2H rápida, y carga los mandos de PlayStation 5 de forma rápida y sencilla. El diseño es moderno y elegante, y el adaptador se conecta fácilmente a los mandos. La calidad de los materiales es excelente, y es muy fácil de usar. La estación de carga es compatible con todos los mandos de PlayStation 5, y es muy práctico para mantenerlos siempre cargados. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo este producto a otros usuarios de PlayStation 5. Recientemente compré el Oivo Soporte Horizontal PS5 con ventilador de 3 velocidades con cargador. Mando, y estoy muy contento con mi compra. El diseño es moderno y elegante, y los materiales son de buena calidad. El soporte es muy robusto y estable, y la ventilación es muy eficaz. El soporte también incluye una estación de carga para los mandos, lo que me resulta muy útil. Estoy muy satisfecho con el producto, y lo recomendaría a otros usuarios de PS5. He estado usando el LED PARC, cargador mando PS5 para cargar mis controles de PlayStation 5 y estoy muy contento con el producto. Me gusta que tenga un LED indicador para que sepa cuando está cargando y cuando se ha completado. También me gusta que tenga una protección inteligente contra chip para evitar sobrecalentamiento y sobrecarga. Esta estación de carga es muy fácil de usar y es muy rápida. Estoy muy satisfecho con el producto y lo recomiendo encarecidamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.